Ópticas económicas, un consejo a tiempo, una solución temprana, informa, domingo 20 de julio, 2 PM, casco ligeros, festival de karaoke ranchero, premios primer lugar, 100 dólares y membresía de por vida del Hotel Monte Campana, 50 dólares segundo lugar y pasantía para dos personas en el parque acuático Villas Fantasías, y tercer lugar, 50 dólares y un certificado de 10 mil colones para la compra de tu lentes en ópticas económicas. Lunes y jueves dial en 107.1 FM, 4 de la tarde, ríe, canta y gana en Paranduleando con el Gordo, disfruta de la parodia de Campeche, animaciones del Gordo Regalón, jueves 6 PM y sábados 1 de la tarde en Bar Restaurante La Terraza. Viernes en Grammys VIP San Francisco Ríos, Centro Comercial Cupido, un lugar ideal para hacer tu fiesta. Sábados 8 de la noche en Mirador América, el llano de Alaporita. Mirador América presenta viernes primero de agosto a la solución de Costa Rica, 9 de la noche, te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan, bingo multicolor en San José y Heredia. Ópticas económicas, paseo Colón, frente antiguo, cine universal, teléfono 22 22 23 09, Paranduleando con el Gordo, 107.1 FM, lunes y jueves, 4 de la tarde.